Hola, ¿cómo están? Nosotros somos un grupo de oración que viene de la Renovación Carismática Católica de Bolivia. Venimos a participar de Revolución Jesús aquí en Canción Nova. Vamos a presentarnos para que puedan conocer también nuestra experiencia de cómo fue nuestro campamento Revolución Jesús. Mi nombre es Mariana y tengo 25 años. Mi nombre es Vero y tengo 22 años. Mi nombre es Andrea y tengo 19 años. Mi nombre es María José y tengo 20 años. Soy Belén y tengo 20 años. Mi nombre es Andrea y tengo 19 años. Yo soy Pedro y tengo 19 años. Y así todos nosotros vinimos a participar del campamento. Tenemos tres de nosotras que pudieron estar en el radical y para ellas una experiencia increíble. Chicas, ¿pueden contar? Bueno, la profundización radical para nosotras fue de mucha bendición. Las experiencias que vivimos son totalmente únicas a través de pruebas, a través de algo totalmente físico. Nosotros hemos podido experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios, el fluir del Espíritu Santo. Para nosotros realmente la profundización radical ha tocado nuestro corazón y sentimos, yo siento que mi vida está siendo cambiada totalmente. Para mí, el retiro a profundamiento radical fue demasiado bueno. Es una experiencia increíble. Nunca había vivido algo así, tan profundo, tan identificada. Me sentí en cada actividad, en cada momento de oración que pude participar con los chicos de Brasil. Fueron todos muy amables. Personas nuevas para mí, para mi vida, una experiencia inolvidable. Conocimos gente de otros países también, gente misionera, que hacen un gran labor acá en Canción Nova. Y muy feliz, la verdad, desde que me llevo una experiencia inolvidable y con la bendición de Dios. Como dice el lema, de vuelta al primer amor, de regreso al primer amor. Yo realmente pienso que Dios pensó esto para Bolivia, pensó este lema para nosotros que venimos desde tan lejos. Porque nosotros somos jóvenes de renovación carismática, tenemos servicio, tenemos grupo de oración. Pero realmente uno a veces se dedica a servir y quizás ese encuentro con el primer amor, uno lo va perdiendo. Yo creo que es una vuelta para cada uno de nosotros. A pesar de haber venido hasta tan lejos, estamos volviendo al primer amor de Jesús. A ese amor que nos tomó, que nos enamoró y que hoy hace que podamos estar en este lugar. Para mí la experiencia de la vuelta al primer amor fue realmente recordar lo que hace 10 años Dios había hecho en mi corazón y en mi vida. Y decirle nuevamente sí, sí te amo Jesús, sí quiero volver a tu amor, quiero estar junto a ti. La vuelta al primer amor, a mí me ha llegado mucho el lema. Y inclusive por las temáticas por las que se fue hablando, algo que me di cuenta es que la vuelta al primer amor se da en toda área de mi vida. No solamente en mi grupo de oración, sino que también la puedo vivir con mis amigos, con mi familia, la puedo vivir en cada lugar al que voy. Acá la viví nuevamente porque conocí nuevas personas. Y conocer el mundo que Dios ha creado para nosotros, no solo mi país encerrado en fronteras, sino también salir de las fronteras. Y experimentar nuevos lugares como todo el recorrido que vinimos hasta acá, que fue pesado, pero fue muy gratificante el poder viajar tanto. Conocer un nuevo lugar lleno de gente muy hermosa que nos ha recibido muy bien. Es también volver al primer amor. Bueno, en realidad, Mariana fue la que nos dijo, nos había informado de que cuando ella vino a Brasil, vivió buen tiempo acá, ella también habían hablado de acá. Entonces nos emocionó tipo por septiembre del año pasado, nos dijo tenemos que ir. Y la verdad es que fue muy de repente que nos animamos todos a ir. Se presentaron muchas puertas abiertas para poder lograr este objetivo. Y pues ya estamos acá. Y la verdad es que ha sido muy increíble conocer. Yo jamás me había imaginado un campo tan grande para tantas actividades, tan lleno de amor, de gozo, de querer seguir viviendo a Dios. No pueden perderse la experiencia de estar acá, de participar de uno de estos encuentros, de uno de estos campamentos. Para nosotros fue muy impactante, muy impresionante, como esta comunidad, como toda canción nueva es inmensa, tiene tantos frutos, da tanto a las personas. Absolutamente todos se tratan con amor, con cariño. La acogida acá es realmente impresionante, ¿no? El amor de Dios se siente incluso por las mismas personas que están acá. Entonces no pueden perderse la oportunidad de poder asistir, de poder estar acá. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!